Son ochocientos soldados que tienen situada la hacienda de Holanda. El coronel le decía cuánta es la gente que guía. Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía. Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía. Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía.